Ven conmigo al Macy's Thanksgiving Parade en New York City. No puedo hablar muy alto porque sorprendentemente hay muchísima gente, pero todo el mundo está muy, muy silencioso. Espero que luego la cosa se emocione un poco porque cuando salga Gorugu yo me voy a volver loquísima. Para los que no sabíais, Macy's, no Messi, que está jugando en Mundial ahora, es el corte inglés de Estados Unidos. Todos los años hacen un desfile con globos gigantes en el día de Thanksgiving. Creo que no se aprecia muy bien en el vídeo, pero es que es enorme. Si no me equivoco, todos los globos están patrocinados. Por ejemplo, el globo de Gorugu es de Funko Pop. Me encanta, me encanta, me encanta. Empieza a las 9, nos hemos levantado a las 6, hemos llegado aquí a las 7 y cuarto más o menos y hay muchísima menos gente que yo esperaba. Si algún año queréis venir en la página web oficial de Macy's, tenéis toda la información que necesitáis. Como por ejemplo, cuáles son las calles donde se ve mejor. Pues eso. Gracias. 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 Gracias.